Amiguitos como estan? Espero esten muy bien, el dia de hoy tenemos un video bastante especial Ya que como ustedes lo saben la mayoria de videos que hacemos aqui es porque ustedes lo piden De hecho no la mayoria, de hecho todos Y estuve leyendo por ahi algunos comentarios en instagram y aqui en youtube Donde me dijeron que reaccionara al video de Grefg Donde le regalaron unos sneakers exclusivos que hizo Nike con Playstation Entonces vamos a platicar un poco del tema amigos Antes de empezar este video amigos tambien quiero que hablemos un poquito de la playera que uso Grefg En el ultimo video que le dedicamos tambien hablando del tremendo estilo que tiene Bueno la playera pertenece a la marca Versace La marca Versace se caracteriza por hacer estampados muy adoratados y cosas como fuera de lo común Que en este caso es un perrito, un perrito que luce bastante sencillo de hecho Si la playera no dijera Versace ustedes querian que es de la marca? Yo creo que no Porque Versace mete en todo la medusa Si tal vez no en todo porque en esta playera no esta Pero vaya que si la playera no dijera Versace yo no sabria que es de la marca Bueno como ya lo dije amiguitos es una playera roja donde abajito del perrito podemos observar que dice Versace Y les va a encantar el precio de esta prenda amigos En la pagina Versace la podemos encontrar por 825 dolares Un precio muy grande, muy elevado Pero escuchen esto amigos Ahorita recortaron el precio a la mitad quiere decir que esta en rebaja Asi es Versace haciendo rebajas en sus playeras de perritos Por lo cual esta playera roja que usa Grefg la podemos encontrar por 412 dolares Pero bueno ahora si hablemos de los tenis Asi es como ustedes ya lo saben ya se los había dicho en el video que le dedicamos al outfit de Grefg Yo soy su fan amigos a mi me encanta lo que hace en Youtube Y claro que cuando ustedes me dijeron que reaccionara a los sneakers ya había yo visto el video amigos Es por eso que vamos a hablar un poquito de algunas ediciones que ha sacado Playstation con Nike Bueno primero que nada los voy a poner en contexto Existe un jugador de la NBA el cual se llama George Paul El juega para Oklahoma en la NBA Este gran basquetbolista esta patrocinado por Nike y los dos lanzaron un calzado especial Un modelo de Nike amigos que esta precioso Ese modelo lo podemos encontrar en distintos colorways dentro de la pagina de Nike Este calzado fue el que se uso para hacer la colaboración de Playstation Por eso no solo podemos ver colores super caracteristicos de la marca Playstation También en la parte del talón viene una pequeña cintilla la cual dice Paul George Algo que me encantó de estos sneakers amigos son los colores Osea chequen tremendos colores que tiene Tiene ahí algunos swatch los cuales cuentan con los mismos colores del logo de la marca Playstation Estos no son los primeros que hace Playstation Ya que estos que le regalaron a Grefg son los 2.5 Quiero que observen los 2.0 Es un modelo bastante padre a mi parecer creo que no esta tan genial la diferencia del 2.5 El 2.5 lo estuve buscando en StockX Es el lugar donde yo checo mas o menos cuanto cuestan los tenis en StockX o en Flight Club Aunque en Flight Club de repente los precios se revientan muchísimo Pero bueno el calzado que tiene Grefg que son los 2.5 Tienen un costo de 138 dólares Si yo se que no es un precio tan elevado Pero recuerden que las acciones cambian y tal vez en algunos meses ese precio va a ser mucho mayor Y seguramente se estarán preguntando cuanto cuesta la edicion anterior los 2.0 Bueno pues tambien los cheque en StockX y tienen un precio de 445 dólares Es un precio pues bastante razonable diria yo Recuerden que son como dos titanes no Playstation y Nike Era obvio que debian de sacar un par bastante exclusivo Este modelo que es el 2.0 es bastante simple a comparacion del siguiente Ya que podemos ver colores negros, colores bastante oscuros a diferencia de los 2.5 Los cuales tienen colores como mucho mas contrastantes La caracteristica mas grande creo yo de este calzado Es que en la parte de la lengüeta cuentan con un boton El cual presionas y ilumina una parte del logo que cuenta en la lengüeta Si me hace un diseño bastante cool digo Tratandose de Playstation que es como un electrónico por asi decirlo Teniamos que ver reflejada esta parte en unos tenis no Y bueno amiguitos si la version 2.0 se les hizo muy simple Quiero que observen esos Air Force One Este low top que tambien esta increible El cual colaboro tambien con Playstation amigos Tenemos un color muy muy padre en la parte del talon Observamos el logo de Playstation Y un fade que va de negro a azul que luce increible Es un par bastante bonito amigos diria yo Ademas creo que es mas facil de usar saben Los otros es calzada como mas sport Y si de algo se han caracterizado los Air Force One Es de ser super versatiles, super sport Y mas usables a diferencia de los 2.0 y los 2.5 Quiero que me digan aqui abajo en los comentarios amigos Cual es para ustedes el modelo mas cool De los que acabamos de hablar en este momento Pero quiero que escuchen el precio de estos Air Force One En stock X salen hasta por 7 mil dolares Osea Yo solo quiero saber que esta pasando con el mundo amigos Espero les haya encantado este video Y no olviden decirme aqui abajo cual de los 3 tenis De los que hablamos hoy les gusto mas Si es que son fans de Playstation El ver el logo, el ver los colores De verdad que les va a traer sentimientos muy cool Porque la primera consola que yo tuve fue un Playstation De este lado les voy a dejar un videito De el payasito que usa Gucci amigos Asi es por si no lo conocen Es un payaso y tiene prendas muy muy cool Y un estilo que tambien espero les va a gustar Y de este lado Les voy a dejar un video de unas compritas que hice En este video les demuestro que lo costoso No siempre es de buena calidad En este video va a haber ropa cara Que no lo vale creanme Hay ropa mucho mas barata Y de mayor calidad a comparación de la que veremos en este video Asi que vayanle a ver, denle mucho amor Te recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram Salgo como Victor Caballero Seguime a like este video y compártelo Nos estaremos viendo mañana amigos Mirense, chao